Música Lejos de estar, sacada de amar, y no aguanto estar sin ti Dulce voz, hay amor, que me calma ese dolor Fuimos felices, tú y yo, parecía la eternidad Mueve mis ojos, lágrimas caer, porque cerca aquí no estás Quiero que vuelvas loco, sin ti me vuelvo loco En donde tú estés, tú debes saber, te sigo aquí esperando mi amor Con una ilusión, en el corazón, te sigo aquí esperando mi amor Fui más felices, tú y yo, parecía la eternidad Hoy de mis ojos, lágrimas caer, porque cerca aquí no estás Quiero que vuelvas loco, sin ti me vuelvo loco En donde tú estés, tú debes saber, te sigo aquí esperando mi amor Con una ilusión, en el corazón, te sigo aquí esperando mi amor Música 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 ¡Gracias!